Miércoles 17 de abril en vivo, una final adelantada en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Dos poderosos equipos definen quién avanza. El vigente campeón Manchester City sigue en la defensa de su título y está listo para dejar en el camino una vez más al Real Madrid, amo y señor de la competición europea que nunca la da por perdida. En vivo, partido de vuelta, Manchester City vs Real Madrid. Miércoles 17 de abril, 12.45 de la tarde por Canal 4. Gratis en alta definición por TCS Go, disponible solo para El Salvador. Este partido es traído a ustedes gracias a Heineken y Pepsi, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.